¡Qué lujo que nos damos! Lo habíamos anticipado, Cristian Raspanti, bueno, ya tiene su pase adjudicado, que lo tuvo que ganar con mucho esfuerzo, pasando diferentes instancias, va a estar participando en el Mundial de Hawái, en el Ironman. El Ironman, ¿verdad? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Bien, mirá, ya te está mandando saludos ahí por el Facebook Live, te está mandando saludos, espera que lo tenía por ahí, Marcelo Delgado te manda saludos. Muy amigo mío. Muy amigo tuyo, Marcelo Delgado. Martín. Martín Delgado, más allá que lo tengo lejos. Estamos lejos. Saludo para Joaquín, que también empezó a mirar ahí en La Plata, un abrazo grande. ¡Ah, Paco! Así que Martín Delgado, amigo tuyo. Sí. Bien. Contanos, Cristian. Muy buen preparado físico. Muy bien. Y director técnico. Sí, pero este es Marcelo Delgado, perdoname. Será otro. Este debe ser otro. También. Otro amigo. Otro amigo. Bueno. Para poder ir a Hawái, bueno, tuviste que pasar la clasificatoria que fue en Mar del Plata. Sí, este domingo se corrió el Ironman de Argentina, que es en la ciudad de Mar del Plata. Es la única carrera que tiene Argentina clasificatoria para el mundial que se hace en Hawái el año que viene. Pero contanos en qué consiste el Ironman. Sí, lo es. El Ironman. No es una carrerita así. El Ironman es mi estilo de vida, en definitiva. Yo hace ya, y desde el 88 que corro triatlón y desde el 95 que estoy metido en lo que es esta distancia, que son 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo, de ruta. 180 y 42 kilómetros de maratón. Todo a continuación una disciplina de la otra. O sea, primero nadás, después, o sea, todo mojado. Sí, sí, pero ya ni se siente a la altura de subirse a la bicicleta. Si uno está mojado, no pasa nada. O sea, ni lo notás. No, pero digo, no sé, el roce. No, la ropa que usamos es adecuada para poder subirse a la bicicleta. Claro, porque te subís mojado, digo, tantos kilómetros. Y no sufrir molestias. Claro. Y una vez que terminaste los 4 kilómetros de natación, que fueron en el mar, en Mar del Plata, ahí enfrente a la Bristol, eran dos vueltas de 2000, se redujo un poquito la distancia por la temperatura del agua, que estaba fría, largamos a las 6 de la mañana. Ah, linda hora para meterse al mar. Bueno, encima mar de Mar del Plata, ¿viste? Estaba fresca la temporada. Yo no me meto ni aunque haga 40 grados en Mar del Plata. Sí, y la redujeron muy poquito, de una nadada de 3.900 metros la pasaron a 3.400. Nada. Casi nada. Y después la bicicleta eran tres vueltas de 60 kilómetros, desde la Bristol, o sea, del provincial, hasta pasar Mar de Cobos antes del peaje. Ahí retomábamos, retomábamos con mucho viento en contra. Mucho viento en contra. Íbamos a una velocidad de 50 para allá y volvíamos a 30. Y eran tres giros el mismo recorrido. Y una vez que terminábamos los tres giros de 60, que eran los 180, comenzábamos el maratón. Y eran tres vueltas de 14 kilómetros hasta la zona de Cabo Corrientes. Y ahí volvíamos e íbamos para la zona de Constitución, para el otro lado. Hasta completar el giro que tenía 14 kilómetros en tres vueltas. ¿Y ahí cuántos participantes, más o menos? Esta carrera era campeonato sudamericano, otorgaba muy buena cantidad de lugares para el mundial, venía gente de 50 países a correr, y éramos alrededor de 800 corredores. Es una carrera muy importante que tenía Argentina, digo, tenía porque el año próximo no va a estar. ¿Qué fue la última o...? No se sabe. La franquicia no se sabe si continúa el año que viene con esa distancia full. Pero yo me la tenía que jugar en esta carrera sí o sí, porque era campeonato sudamericano, tenía la chance de clasificar. ¿Y cuántos entrabas? ¿Vos en qué puesto? Yo entré 11 y clasificábamos hasta el 13. Y es muy ajustado. Son 800. En realidad, en la categoría mía éramos 150 corredores, más o menos. De los 150 entrábamos los primeros 13. Y la clasificación es una clasificación muy buscada. Yo hace dos años que estoy buscando esta clasificación. Abocado al tiempo libre que tengo, a tratar de ir... Y todo eso que nos dijiste, los 4 kilómetros a nado, los 60 en bici... Los 180. Los 180, perdón, ya les acabo, me pareció. Y 42 corriendo, ¿en cuánto tiempo? Yo hice 9 horas 49. ¿Cuánto? 9 horas 49. ¿Sin parar? Sin parar. ¿Sin comer? Sí, comiendo sí, pero sin parar, literalmente, como vos dijiste, sin parar. Sin parar para nada. Para nada. Para nada. Ni para el baño, ni para nada. No, para nada. ¿9 horas? No, qué locura. Yo tenía que... ¿No sentís en algún momento que te... No, 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 es una felicidad enorme. Es una felicidad enorme porque... O sea, más de una jornada de trabajo, imagínate. Yo digo siempre, para mí es una fiesta desde el momento que largo la carrera. No le veo algo malo o algo... No la sufrís. No, porque yo estoy preparándome todo el año, ya hace dos años que vengo intentando, y por alguna razón o por otra no se da. Y yo desde el momento que me largo a correr la carrera, soy un... siempre digo, soy un privilegiado. Cristian, está Cristian Raspanti con nosotros. En el próximo bloque vamos a seguir hablando. Un abrazo enorme, dice. Un genio del deporte. Pero no nos dice quién escribe. Acá sí, Jorge Ali, siempre seguidor. Ayer lo crucé en casa, no me vio y le grité. Amigo. Se hizo, el que no te vio... Se hizo, seguro, seguro. Yo venía camuflada también. Porque, ¿eh? Venía camuflada. Claro, sí. Un gran saludo a Cristian Raspanti, gran triatleta, mejor persona. Clasificó al Ironman de Hawái. Eso es lo que decíamos, la prueba máxima. Y ahora vamos a hablar de eso también. Y Matías, ¿qué nos dice lo siguiente? Ser Ironman es el sueño de todo triatleta. Lo máximo. No cualquiera puede colgarse esa medalla. Cristian tiene varias. Sin dudas, un referente en Tandil y un número uno. Respeto y admiración a todos los que cruzan esa llegada, dice Matías Marzorani. Impresionante. Te quedás un ratito más con nosotros porque nos tenés que... ¿Vos ya estuviste en Hawái? Gracias a Dios, sí. Ya no es la primera vez que vas a Hawái. Siete veces. ¿Cuántas? Siete. Siete veces. No me acordaba de alguna, pero no que eran tantas. Siete. Qué malo. O sea que ya la conoce. De eso hablamos en el próximo bloque con Cristian Raspanti. Muy bien, seguimos compartiendo mensajitos para Cristian. Dice, cariños y éxitos a Cristian. Hermosa personita, dice Mariel. Gracias. Mariel te saluda. Bueno. Roberto Lucas dice, un abrazo enorme, un genio del deporte. Felicitaciones Cristian, abrazo y no nos deja el nombre. No nos deja el nombre. Más mensajes. Felicitaciones, genio, abrazo grande amigo y éxitos futuros, Néstor Torres. Muy bien, ahí estamos. Bien, estos son algunos de los mensajes que llegaron para Cristian. Se va a Hawái por octava vez a correr el Ironman. Contanos qué es. Vos ya lo tenés muy conocido. Es el triatlón más exigente del mundo. Sí, yo siempre trato de hacer un comparativo para que la gente conozca. El triatlón a veces no es un deporte conocido y la gente no sabe de lo que estoy hablando. Pero correr el Ironman de Hawái es para un tenista ir a jugar a Wimbledon o jugar a Roland Garros. Estar en el cuadro principal del torneo. Bueno, ¿cómo te lleva? ¿Cuánto te lleva el entrenamiento? Porque, a ver, es un esfuerzo tremendo. Nos decías nueve horas y pico en el puesto que vos saliste. A ver, ¿cómo te preparás? Desde lo físico y también desde lo psicológico, porque supongo que debes jugar la cabeza un rol muy importante. Sí, la preparación tiene distintos factores a tratar de armar. La preparación física uno la va haciendo año a año y la va mejorando año a año. Yo ya estoy en una etapa de mi vida en donde la preparación trato de mantenerme. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 46. Pero trato de mantener el rendimiento que he logrado años anteriores, que han sido los mejores rendimientos que he tenido. Y a esta altura trato ya de mantenerlo. No puedo ya desarrollar mucho más el rendimiento que tengo, por una cuestión de horas que ya entreno menos horas que antes. Me aboco mucho a mi familia. Mi familia para mí es el motor... Es tu aire, hermano. Yo siempre digo que tengo cuatro piernas. Tengo dos hijos, uno en cada pierna, lo multiplicamos por dos, somos cuatro. Y a la hora de correr el maratón y apretar los dientes, cuando hay que definir la carrera donde yo la defino, es donde ahí hago la diferencia. Perdón, cuando decís a dónde la defino, vos ya tenés una estrategia marcada. Sí, sí. ¿Dónde es? Yo sé que la carrera la defino en el maratón y en los últimos 10 kilómetros, 15 kilómetros, defino una clasificación adentro o una clasificación. Como que te guardás un poquito de energía. Sí, ahí es donde se define la carrera. Porque yo salí del agua en la posición 23, me bajé de la bicicleta a 14 y terminé el maratón en la posición 11. Ahí es cuando yo digo también la cabeza con un rol fundamental, porque vos tenés que ir viendo las condiciones climáticas. Sí, es fundamental, uno corre solo, ustedes van a ver a los corredores siempre solos. En mi caso me van a ver solo y yo no estoy solo, yo soy un grupo de gente que tengo atrás mío, formé un equipo. Mi equipo es mi familia, tengo una mujer que me acompaña con... Nómbrala, ¿cómo se llama? Fernanda. Fernanda, debe estar así, orgullosa. Fernanda, me acompaña y entiende bien en dónde estoy metido. Y tengo un hermano que ya sigue mis pasos y es la primera vez que mi hermano me podía ver en competencia, porque si bien tenemos muchos años ya que yo vengo corriendo, pero nunca él había podido ver un Ironman que yo estuviera corriendo. Mirá vos. Porque todas las carreras que yo corría de Ironman eran todas afuera. y en Argentina hace dos años, tres que está con este, y anteriormente él también había corrido, o sea que estábamos los dos en competencia. Pero para mí este año tenía un aditamento especial, porque yo sabía que de afuera tenía una persona que me iba a estar tirando por ahí alguna pauta clara de cómo iba en la carrera, que para mí era fundamental. Porque la carrera... ¿Ese fue tu hermano? Mi hermano, sí, era el director técnico que tenía de afuera de la carrera. ¡Qué grato! ¡Qué buena! Y ahora lo veo, o sea, me lo cruzo corriendo también. Sí, ya él le ha tomado la pasión que yo le he tomado del deporte. ¿La botajeaste vos? Sí. Para mí eso es la alegría más grande que tengo. ¿Y tus hijos qué edades tienen? Tengo dos, uno de ocho y uno de cinco. O sea que ya entienden todo. Bueno, para mí era otra alegría grande, porque ya a esta altura ellos entienden, si bien son chicos, pero entienden en dónde estoy metido. Y yo siempre les inculco eso. No importa el resultado. A veces uno tiene que disfrutar todo el tiempo del entrenamiento porque cuanto más tiempo está y la carrera es un solo día. Y la carrera puede salir bien o puede salir mal. Y hay que aprender a disfrutarla. Ese día dormiste mal y ya te cambió. Sí, pero puede pasar muchos factores. Yo siempre digo que para tener mucha suerte tengo que entrenar mucho. Para mí la suerte es entrenar mucho. Y después aparte necesito un toquecito de arriba que tengo alguien que me tira la soga para tener el toquecito de que a nivel mecánico no se rompa nada. Claro. Eso te iba a decir, porque hay imprevistos que están fuera de tu cuerpo. Una pinchadura en bicicleta. La bicicleta se rompe, te caes, te podés tropezar. Sí, he pasado por todas. Claro. He pasado por todas. Pinchaduras, caídas. Entonces yo siempre digo, el toquecito, por favor. Y cuando viene la mano que estaba muy complicada con un viento muy fuerte el domingo, ya estaba terminando la bici, me faltaban nada más que 30 kilómetros, estaba en el kilómetro 150. Le dije, vieja, dame una soga porque se llega a romper a mi vieja. A tu mamá. Sí, a morir. Vieja, tirame la soga ahora porque si se rompe una cámara y tengo que bajarme a cambiar, pierdo la carrera. Es muy caro esto. ¿Cuánto cuesta tu bicicleta, por ejemplo? Bueno, yo este año tomé la decisión, yo tenía una bicicleta de hace 10 años. Mi bicicleta que yo venía compitiendo era de 2010. Y siempre tenés un amigo que te abre los ojos, a veces, che, Cristian, esto hay que cambiarlo, no podés seguir con esto. Le digo, no puedo. Y bueno, te doy la mano, te la compro yo a la bicicleta, me la compró un amigo que en realidad no le era el talle, pero me dio la plata y bueno, yo ahí me armé de unos pesos y pude cambiar la bici. No tengo ruedas para correr porque la bici viene con ruedas normales. Y para competir se usan unos juegos de ruedas que son un poquito mejor. Y le quiero agradecer a Laura Barrena que ella compitió también, le fue bien. Le quiero agradecer también a los corredores de Argentina que corrieron y les fue bárbaro, un grupo de corredores que fue a competir, que fue bárbaro, de Tandil. No quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno. Pero Laura me prestó el juego de ruedas de ellas y yo con ese jueguito de ruedas tenía mejor rendimiento que con las ruedas que tenía la bici. Porque todos los viajes que te los pagás vos... Sí, acá no hay sponsor. El sponsor es mi trabajo y mi familia. Acá gano tanto, bueno, podemos gastar tanto. Y si no podemos gastar esto y bueno... ¿Los premios son en efectivo? Sí, pero yo no accedo a esa premiación en efectivo porque yo no soy profesional. Ajá. ¿Y entonces? Y entonces es amateur. Es amateur. Es amateur. O sea, lo que ganas vos con tu trabajo lo invertís en esto. Sí. Y trato de devolvérselo a mis atletas. Yo todos los conocimientos que traigo de las carreras y todo, trato de volcárselo a la gente que entreno. Claro, Cristian es entrenador, preparador físico, tiene su grupo de atletas que él prepara. Sí, sí. Que son muchos realmente. Qué lujo. Y lo hago con mucho cariño. Qué lujo poder entrenarse con Cristian. Yo siempre digo, a mí me interesa que entrenen. El entrenamiento es constante. Si estás complicado siempre... Le digo, no, no, a mí no me tenés que dar nada. Le digo, tenés que entrenar. Tenemos que cerrar la nota. Dos cosas me quedan. Por un lado, no corriste la tandilia, pero ¿qué hiciste en la tandilia? Y me fui al parque a dar agua. ¿A dar agua a los corredores? A la esquina de mi casa. Y sí, había que ayudarlo. Y los que te conocían que creíste raspante y le estés dando agua. Y algunos se ponían contentos, qué sé yo. Yo trataba de ayudar en lo que podía. Siempre me tomo ese trabajito. Me voy al morisco y agarro botella de agua y empiezo a dar. Hoy me llevé uno de los chicos que ya tiene ocho y más o menos puede hacerlo. Pero hay que ayudar. A veces las cosas, yo siempre digo, a veces uno hace lo que puede y siempre hay cosas que están para mejorar. Pero siempre hay que ayudar. Hay que ayudar. De alguna manera hay que dar la mano al otro. Todo te vuelve. Esta vida, todo lo que uno da, vuelve. Bueno, y como todo vuelve, yo creo que algún sponsor va a salir para auspiciarlo, para que vaya con su remera auspiciada, con la bicicleta, que no te tengan que prestar el juego de ruedas, que aparezcan unas ruedas para que puedas viajar. Por ahí también desde el municipio, la parte de deportes, que pueda acompañarte, porque vas representando no solo a la Argentina, sino también a nuestra ciudad. Ya cerramos. Vamos a cerrar diciéndonos cuándo te vas para Hawái. Dice, descubro cuán importante es el Ironman y qué calidad de deportista tenemos. Felicitaciones, Cristian. Dice Mirta, terrible que no se reconozca con ayuda económica. Y Mariel dice, vergonzoso que nadie lo sponsoree. Es un ejemplo para el deporte local, provincial y nacional. Mira, bueno. Bueno, desde acá, por ahí, ¿quién te dice? Agradecido totalmente. Todo ayuda. Cristian, ¿cuándo es la carrera? La carrera es el día 10 de octubre del 2020. Falta mucho, pero falta poco. Cuando queremos acordar está todo... Y Hawái, no es a la vuelta. No. Bueno, yo lo que quiero es agradecer. Agradecer porque a mí llegar hasta acá me costó mucho. Muchísimo. He corrido. Soy el único argentino que corrió el Ironman de Hawái en todos los grupos de edades. Yo corrí la categoría de 20 a 24. Que no... De 25 a 29. La de 30 a 34. La de 35 a 39. La de 40 a 44. Y ahora voy en la de 45 a 49. En algunas he repetido. Pero ha sido toda una vida con el mismo objetivo. Y con la misma pasión. Y con la misma humildad. Trato de no desviarme en cosas que por ahí... Yo siempre... Mi mujer a veces... Bueno... Cambia la ropa. Cambia la ropa, me dice. Me pasó ahora. Corrí la carrera esta y no me había dado cuenta. Y tenía la camiseta de ciclismo. Porque la camiseta de ciclismo no la uso habitualmente. Pero como hacía mucho frío... Es una camiseta que a mí me gusta y me da lindos recuerdos. Me la puse y sin querer no me había dado cuenta y tenía un agujero en el bolsillo. Y está un poco vieja. Y se perdían algunas cosas por el bolsillo. Así que ahí tuve que resolver también de cómo suplementar algunas cosas que se habían caído. Pero yo siempre digo... Cosas que llevas para nutrirte, algo de comida, claro. Pero bueno... Cuando uno está disfrutando de lo que hace y está bien preparado... Siempre tienes que buscarle la vuelta y estar feliz con lo que uno está haciendo. Un grande. Un grande, Cristian Raspanti. Un grande. Gracias, Cristian. Lo mejor para vos y ojalá... A partir de ahora te lluevan los sponsors. Esperemos. Ojalá. Hasta octubre tenemos tiempo. Antes, porque hay que prepararse. Que preparar el viaje y todo lo demás. En octubre, el Iron Man. Nuevamente, la octava vez que Cristian Raspanti representa a Tandil y a la Argentina. Que no tenga que ir con ruedas prestadas, por favor. Ni camisetas rotas. Porque el bolsillo se... ¿Viste? Claro, se le va a caer. Las barritas de cereal, ahí tienen que estar la glucosa. Un maestro. Cristian Raspanti, un gusto charlar con él. Un placer.